Juan del Monte Juan del Monte Juan del Monte ¡Un nuevo día! Una línea lejana en el horizonte Las ilusiones nunca se acaban Mas yo sigo confiado en esta vida ¡Qué interminable que es la esperanza! Yo soy el dueño del sol y las estrellas El pájaro que canta por las mañanas A golpes de hacha voy Talando mis sueños con mis hermanos De manos fuertes Hay que andar con cuidado Por el camino La vida marcha Junto a la muerte Vengo a pesar de todos Y voy a entregarle Hasta la última gota Toda mi sangre Me dicen Juan del Monte No han de olvidarme No han de olvidarme Para mi familia, mis hermanos Mi viejo Te amo viejo Fuerza hermanos Gracias Gracias